El Consejo Regional aprobó finalmente el Plan Intercomunal Valparaíso, el que va a proteger más de 9.300 hectáreas de área verde y parque intercomunal, en donde el Fundo de la Cenicia tiene un lugar privilegiado, porque hemos trabajado con una ONG que se llama Grupo Las Tacitas, que va a permitir resguardar con área verde todos los lugares donde hay vestigios de pie de las tacitas y las tumbas. De esta forma, esos lugares no van a poder ser intervenidos por los propietarios que es la inmobiliaria curauma. Pero eso no es todo. Además, ya aprobamos los recursos y las próximas semanas se visita el estudio para declarar santuario ese predio, en aquellas áreas que se interesa preservar y encontremos vestigios de estas culturas. De esta forma, estamos dando una doble protección, área verde y además una zona de santuario. Pero como si eso fuera poco, también hemos resguardado como área verde todos los afluentes de agua, en la ceniza, la invernada, entre otros tranques importantes que existen allí, de modo de evitar la presión sobre el lecho o esos esteros o esos embalses. Es un gran plan que le da sustentabilidad a la región. En el caso Valparaíso, que es la mayor preocupación, hemos tenido especial interés de resguardar el sector donde existen vestigios de la cultura tacita, y hemos trabajado con la ONG. Reitero, porque además de esto, también hemos planteado la posibilidad que aquí, como se refleja en el instrumento, nos interesa resguardar el base Peñuela. Y hemos establecido un buffer de hemortiguación para evitar la presión inmobiliaria sobre este pulmón y lugar de la reserva de la diócesa, como es el Peñuela. Y finalmente, quiero decir que con este instrumento también se permite uso de suelo para vivienda social, también para primera vivienda, segunda vivienda, pero Valparaíso especialmente le falta suelo para colocar las viviendas sociales, especialmente las que están en toma. Con este instrumento van a poder acceder a los beneficios de tener a Bogotá y el alcantarillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!